Está en cada uno de nosotros entender de qué manera vamos a salir, cuál es nuestra transformación con lo que está pasando. De esta salimos, pero nosotros escogemos el copo. Dice, aquí estamos encerrados, tú en tu casa y yo en la mía, y así un men nadie cree. En un momento en el que las redes sociales nos tienen bombardeados, agobiados, con una cantidad de fake news y de contenidos que lo que hacen es estresarnos más, pues nace una iniciativa que finalmente se vuelve viral y que hace honor al trabajo en la colectividad y el trabajo en equipo y en colectivo. Yo antes de empezar como a escribir ideas, yo estaba muy, como muy, un poco frustrada. Siempre a mí me gustaba escribir cartas y de ahí tratar de escribir canciones, ¿no? Lo mío siempre empieza como de una catarsis, siempre empieza de algo que tengo que drenar. Y honestamente, pues estaba pasando por situaciones súper complejas, familiares, que si mi hermana iba a dar a luz en no sé dónde porque se quedó en un país, que si mi mamá ya está pues de edad y tiene los pulmoncitos delicados, que si de la nada empiezo a ver estas noticias y yo digo, Dios mío, es que a todos nos cayó el mismo vacatazo, el mismo tamborazo en diferentes aspectos, ¿sabes? Entonces, o sea, a todos nos, yo siento que a todos nos está afectando a nuestros niveles. Y dije, esto va a ser un golpe muy duro, pero ¿cómo hago para drenar? Entonces, recuerdo que ese día me puse como a escribir ideas y a escuchar rap y de ahí sale la idea como de, ey, porque Andrés me dice, el que hizo el beat, Andrés Avera, me dice, ¿por qué no? ¿Por qué no haces como un rap? De hecho, comienzo con un rap y tal vez hacemos un challenge y tal vez, como que creo que subestime lo que todos estamos sintiendo afuera y lo fácil que fue literal decirle a cada uno de estos chicos, ey, hermano, te quisieras montar a este challenge. Ah, dale, de una, de una, súper chévere. Hay como muchos aprendizajes, muchas capas de aprendizaje dentro de lo que se está pasando a nivel global y para mí como que lo fundamental en nosotros, capaz en los que estamos aquí en este mismo grupo, por eso mismo, es la empatía. La empatía emocional nos conectó como con la idea. El método que utilicé como de composición fue como en pequeños bloques, pues, como que no era una idea general, sino más bien ideas muy concitas. Mucha gente tiene la bendición de poder estar en su cártano 40, 60, 6 meses, si quieren, guardados, sin abrir la fuerza, ¿me entiendes? Porque tienen los medios, pero hay mucha gente que lamentablemente no los tiene. O sea, por lo tanto, que de ser un challenge tuvo como esa empatía emocional con la gente para convertirse en una canción, ¿sabes? Siempre he tenido claro que cada, de todo cambio significativo siempre como que parte de un caos. Y eso es algo que conocemos todos, eso es algo que viene, eso es algo que viene de historias ancestrales, que yo soy una persona que siempre ha dicho, bueno, nada es malo, nada es bueno. De hecho, ayer subió una historia donde usted te quita a los muchachos. De que nada es malo, nada es bueno, todo es relativo y funcional. Uno no sabe hasta dónde algo es malo hasta que el tiempo te dice cuán bueno fue. Claro, es irónico que muy aparte de todo uno tenga que agradecer a pesar de lo que estamos viviendo. Estoy aquí recién en Venezuela, estoy ahorita aquí en Caracas. Y como él dice en la canción, bueno, de repente hay personas que si pueden estar en su casa. Hay personas que si pueden estar en su casa, hay personas que viven del día a día. Me sumo a eso. Hoy en día ni siquiera he podido hablar con mi mamá bien porque no hay conexión. Todas esas cosas yo quise como que generalizarlas dentro de lo que fue mi composición porque era algo real por lo que estaba pasando. Yo soy una persona de vibra, mi familia es campesina, agricultora. Entonces mi mamá siempre se ha quejado de todas las cosas malas que pasan por lo menos, que si con el planeta, la contaminación y todas esas cosas. Entonces todo eso quise como englobarlo. Claro, es difícil estar en un momento tan de ansiedad como este. Y como te dije hace rato, tener que agradecer por las cosas que están pasando porque esto va a traer cambios positivos. Muy a pesar de que, bueno, hay muchas personas que nos hayamos como lidiado con esta situación. Y mi mensaje en la canción como tal fue ese. O sea, bienvenido sea el cambio. No sabemos cuál va a ser el cambio, pero sabemos que de una u otra manera esto nos atrae cosas positivas. Vamos a aprender a valorar cosas. Vamos, la gente está sacando lo que verdaderamente es. Como ese es mi mamá. O sea, las personas no es que cambian, solamente tardan en ser quienes realmente son. Y esta situación nos ha ayudado a sacar lo que realmente somos. Yo hace tiempo quería concientizar a la gente como de esta situación que estamos viviendo. La gente no es consciente de que este cambio también trae cosas malas. O sea, así como trae cosas buenas, trae cosas malas y hay que tener precauciones. Y la gente no las ha tenido o ya se está concientizando más porque esta cuarentena nos ha hecho que el tiempo que no estamos en la calle lo extrañemos. Extrañemos las pequeñas cosas, por eso escribí también sobre eso. Sobre antes éramos felices y ni cuenta nos dábamos. Traté de dar el mensaje sin agredir al público, a la gente. O sea, que no fuera un mensaje agresivo, sino como más de corazón que lo sintieran, que se lo hubieran, que dijeran, diablos, sí, estamos pasando por esto, tenemos que ponernos las pilas. Por eso mi rap comienza así. ¿Qué situación en la que ahora estamos? Para mí era bien importante que todas las personas se unieran en torno a esta causa, que no fuera solamente como hablar de la situación en general, sino que qué vamos a hacer al respecto, cómo esto nos puede convertir en mejores seres humanos. Cuando yo me sumé a la canción, que Pity me contó lo que ella quería hacer, yo no tenía claro de qué era lo que yo iba a escribir, pero en la medida en que fui escribiendo mi verso, solamente pensaba en la gente que no tenía ese sustento del día a día. ¿Qué pasa con la persona que vive del día a día? ¿Qué pasa con la persona que vive del comercio informal? ¿Qué pasa con la persona que está empleada? Entonces, era un llamado porque yo incluso pienso que individualmente, individualmente cada persona puede hacer una gran diferencia dentro de este cambio y en eso fue lo que quise concentrar mi verso. Yo todavía no asimilo nada a lo que está pasando. Yo los últimos dos años me enfoqué en una meta de vida que era quiero viajar, quiero conocer el mundo. Entre todas esas cosas, tengo un hijo de ocho años que por la situación que estamos viviendo acá en Venezuela, dije, hijo, necesitas una vida mejor y lo mandé a vivir a Argentina. Cuando me doy cuenta de que no puedo visitarlo, de que no puedo ir a verlo, de decirle, mira, te amo, hijo, en persona, esa cosa en verdad me choqueó. Por eso digo que después de que pase esto, ninguno va a ser igual porque no sabemos cómo vamos a reaccionar a ver el mundo exterior. Lo más impresionante es eso, que todos estamos pasando por la misma situación y es algo que yo creía que era imposible. Fíjate que acabo de leer un artículo donde dice que en situaciones mundiales como pandemias, todos los países son el tercer mundo. No estoy diciendo que la pandemia fue, o sea, que si no tuviésemos una pandemia no hubiésemos hecho este junte, pero definitivamente esto nace de la necesidad también de querernos expresar. Pero lo mágico de esto es que cada quien agarra el mismo beat y escribe lo que quiera, lo que siente. Es nuestro granito de arena, lo que yo siento que nosotros podemos hacer desde casa, ¿no? Algo se nos enseña esta pandemia, que a pesar del distanciamiento social nos hemos unido más como seres humanos mentalmente, sin necesidad de abrazarnos. En la unión está la fuerza, chicos, que ojalá salgamos de esto siendo nuestra mejor versión. Está en cada uno de nosotros entender de qué manera vamos a salir, cuál es nuestra transformación con lo que está pasando. De esta salimos, pero nosotros escogemos el cojo. Tenemos que mantener muy claro, claro, claro lo que queremos hacer con nuestra vida. Quiera tu familia, quiera los que están alrededor de ti, quiera tus hermanos, quiera tus amigos. Este es el momento para eso, para hacer lo que no existe mucho tiempo. En el momento en el que tú elijas tu centro, en el momento en el que tú te refugies, en tus pasiones y sepas cómo usar lo que tienes para lograr aquello que quieres. ¿Qué haces tú con este tiempo que estás aquí en cuarentena? ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo lo aprovechas? ¿Cómo eso te hace mejor ser humano? Y eso que de repente alguien en su casa, en su hogar está sintiendo esa incertidumbre, esa tristeza o esa presión, es algo que todos estamos sintiendo en algunos días. Puede que hoy yo esté feliz, pero puede que mañana me sienta así. Así que esto es un proceso colectivo, que se resuelve individualmente, sí, pero que es colectivo. En esta estamos todos y de esta salimos.